Yo vi Feride, la vi ayer, o Feride, así como suena, es una película animada alemana, está muy buena, no esperaba mucho, sinceramente, yo la vi porque la vi en un top de Dross, de películas como perturbadoras, la verdad es que no está tan perturbadora, está interesante por toda la onda que estuvo cuando salió en su país, salió como, ándale, es de gatos, salió como una película infantil, pero en realidad, a mi criterio, no es una película infantil, son gatos, gatos que viven en un vecindario, nuestro personaje principal es un gato, valga la redundancia, es Francis, llega a este vecindario y se da cuenta de que hay muchos asesinatos, o sea, en esta película, y a eso voy con lo de que no creo que sea infantil, es que no te van a dejar nada de imaginación, aparecen escenas de decapitados, aparecen escenas donde se les abre aquí el tórax y se les salen los intestinos, los órganos, o sea, está, está muy seria la película porque es básicamente como, como si vieras a Sherlock Holmes, pero en un gato, y está muy buena, o sea, yo lo repito, no esperaba mucho, pero creo que el ritmo, a pesar de ser como de suspenso y del misterio, yo sentí que tiene buen ritmo, también hay escenas sexuales, o sea, hay una, no es por spoiler, pero hay una escena donde, pues el gato se pone atrás de una gatita, y ok, vienen, hay cosas como muy fuertes, como fanatismo, creo que también hay un poco de crítica social hacia eso, no voy a decir más, porque entonces sí arruinaría un poco la trama, pero a mi punto de vista está buena, tiene un buen ritmo, eso sí, me costó un poco verla, pero no porque sea pesada, sino porque este tipo de películas, al menos a mí, en lo personal, soy, como que le tengo que estar prestando demasiada atención, no me pierdo, porque, pues, tienes que estar ir dando todo lo que ves, está en YouTube, está en YouTube, y no está doblada en español, solamente está en alemán y en inglés, entonces, pues, pues, verdad, es feride, como se escribe feridae, está, está buena, no está tan larga, está como, dura como hora y media, es animada, por cierto, feridae, cool, feridae, ajá, así se escribe feridae, como suena, como feri de felinos, y dae como la dae, ah, perdón, como la dirección administrativa escolar, suena, suena rara, suena a una peli independiente, animada, creo que ni es tan independiente, porque, según sé, o según lo que estuve investigando, en Alemania, ha sido de las películas más, animadas más caras, ¿netas? Sí. Órale. Sí, 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 creo que les costó como 10 millones de, de euros, o no sé cuál sea la moneda de, de ese entonces. No, no son euros en Alemania, no eran euros. No, de Marcos, ¿no? Marcos es en... No sé cuál es la moneda de Alemania, buena pregunta. Ajá, bueno. Obviamente los alemanes croces también están muy ofendidos. Sí, sí, sí. Pues, veanla, está en YouTube, ¿no? Está en YouTube. ¿Cuánto dura? Hora y media, está muy corta. Suena interesante. Está, está buena. Sí, mira, antes del, antes de, ajá, eran, antes del euro, eran, este... Marco. Ajá, en alemán, Deutzenmark, fue la moneda alemana en el occidental de 1948 a 1990. Cool. Bueno, véanla hasta en YouTube y... Vale la pena, según el fin. Sí, 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 sí ¡Gracias!